Estás desorientado y no sabes Que tronea y que tomar para seguir Y en ese desencuentro con la fe Quieres cruzar el mar y no poder La araña que salvaste te pido que vas a hacer Y el hombre que ayudaste te hizo mal Es dale que va Y todo el carnaval gritando pisoteo La mano fraternal que Dios te dio Que desencuentro Si hasta Dios está lejano Sangrarás por dentro Todo es cuento, todo es fin En un corzo a contramano Un grupo y trampeo a Jesús No te fíes ni de tu hermano Se te cuelgan de la cruz Quisiste con ternura y el amor Te devoró de atrás hasta el riñón Se rieron de tu abrazo y ahí no más Te hundieron con rencor Todo el arpón Amargo desencuentro porque ves que es al revés Creíste en la honradez y en la moral Que estupidez Por eso en tu total Para caso de vivir Ni el tiro del final te va a salir No te vayas por dentro 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 No te vayas por dentro